A todos los salvavidas, a las vendedoras, a los compañeros vecinos, a los caballerangos, a todos les agradecemos quienes hemos estado apoyándonos unos a otros en esta difícil situación en que nos encontramos. Yo agradezco al gobernador del estado por la presencia que él tiene aquí con nuestros amigos funcionarios, muy destacados, por cierto, muy humanitarios, muy solidarios, en la cual el pueblo eso es lo que quiere, en la cual yo le agradezco mucho al licenciado Alberto López Rosa, secretario de mi trabajo. Que él esté aquí con nosotros acompañándonos. Y también a mi amigo Julián López Galeana, director de Telecomiso de Real Industrial, en la cual me congratulo con ustedes, me congratulo de que no estamos solos, porque hemos sentido el calor de ellos, el apapacho de ellos, pero gracias al gobernador que tiene hombres sensibles que necesita y que requiere guerreros. Hoy, no es para menos, desde el día de ayer el licenciado Alberto ha estado al pendiente con nosotros, también el licenciado Julián López Galeana al pendiente, han estado mandando gente, y quiero decirle, licenciado Alberto Julián, que le manden un mensaje al gobernador del estado, que la gente de pie de la cuesta está muy agradecida con él, con ustedes, porque no nos han dejado solos. Nos hemos sentido complacidos de que también muy pronto van a llegar algunos programas de apoyo para la gente, y como ustedes ven, el mar, la naturaleza se llevó a nuestra fuente de empleo, nos pegó no solo a los vendedores, sino que a todos, a todos los compañeros. Entonces sí es necesario, como lo acaba de decir el licenciado Alberto López Galeana, que si pide la cuesta, requiere un plan emergente de auxilio, para que la federación, pues, declare zona de emergencia, y que ya tiene la cuesta, necesite, queríamos meter rocas, piedras, para que ya esto no pudiera suceder, y desgracia, afortunadamente, pues, no hay pérdidas humanas. Se llevó todas nuestras cabañas, nuestras palapas, nuestro mobiliario, algo que pudimos rescatar, pero estamos muy agradecidos, licenciado Julián. ¡Gracias!